Bueno, los resultados, bueno, he perdido 9 kilos, tengo que perder más, pero sobre todo ya los primeros 15 días, 10 días, yo ya empecé que ya no tenía la acidez que tenía comiendo lo que como, porque como bastante. Y pensé, ostras, duermo mejor, estoy más relajada, más templada. Enseguida noté unos cambios en mi cuerpo radicales. Y claro, después cuando vas perdiendo, estás feliz y dices, ostras, la ropa te va muy grande, te queda bien, estás guapa. Bueno, me siento bien. Para mí lo más importante es sentirme bien de dentro, no casi de fuera. Yo voy solo de dentro. Me ayudó a obtener resultados ya no solo a nivel de pérdida de peso, que se acumula en el abdomen y cintura, en mi caso, sino también a nivel de una energía increíble, un nivel de claridad mental también muy buena, un cambio en mi piel más tersa y luminosa. Y las digestiones empezaron a cambiar muchísimo. Espectacular el comer y no sentirse pesada. Todavía no he hecho el mes y he bajado 5 kilos, que eso en mi edad y con toda mi historia era como ciencia ficción, que estás con una energía altísima. Yo me encuentro fenomenal, me encuentro ilusionada. Y os he de decir que además del acompañamiento de Marcos, que es extraordinario, que está atento a todo lo que nos pasa, atento a nuestras mediciones, a nuestro control, atento a darnos siempre un consejo, a analizar qué nos está pasando para ayudarnos y eso no se paga con dinero. Y sobre todo, se hace fácil, porque estamos formando parte de una gran familia, que nos apoyamos. Mi estrés está disminuyendo, enfoco las cosas de otra manera y los beneficios de cambiar tu modelo de vida son extraordinarios.